¡Suscríbete al canal! 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 Atento a los mensajes ¡Maliente! ¡Venimos! ¡Jure! ¡En el barato! ¡Estás un poco más grande! ¡No, no, no, no! Nada, pues ya vamos a darle ¡Póndenme acomodo, señor! ¡Jure! ¡Allí en la periquera! ¡Listo! ¡Vamos a saludar! Nada, todo bien ¡Va! Pues ya ¡En la periquera! El señor Jurem Si usted ve una motocicleta Que trae atrás el pan ¡Es Jurem! ¡A toda velocidad! También ya le puse una canacita Y puedo subir a mi perro ¡Está chido eso! ¿Cómo está? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios Aquí grabando ¿Qué grabas? ¿Tengo un vida? ¿Tienes un vlog? ¿Y no me has invitado, desgraciado? ¿Estás saliendo en el vlog? ¡Yo lo vine a hacer! Y él ni siquiera me habla ¡Me debe dinero desde el 2002! Ya te voy a pagar Te lo prometo Aparte, ¿sabes qué? ¡Me cuesta! Yo no sé ¿Qué onda con mi peinado? La neta ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó tan gacho? Me da igual Ahorita me lo voy a acomodar Con unos toques ¡Toques! No precisamente de los toques de acá Sino me van a dar toques Con esta onda Me toma contra Rodrigo Vidal ¿Estás nervioso? ¿Eres bueno para los toques? Sí, también Sí, también Ya me están acomodando esto Me están amarrando las manos Creo que voy a tener que dejar de grabar Porque voy a usar con otra mano Ahí nos vemos Y ahí vemos al burro Que se va a dar unos toques toques A ver Dale, dale, dale ¿No, está apagado? No, está apagado No, está apagado ¡Ay, te quito lo bajaste! Ajá No, no, está apagado Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Más, más, más Más, más, más Falta poco, falta poco Más, más ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde estás en Facebook? Tengo un blog que es como raro, se llama WebYurem, el mejor blog de México y del mundo. Saludos a WebYurem. Nadie lo ve, pero es el mejor. Bueno, vamos. Gali, ¿cómo viste que me la ripé o no me la ripé en los toques? No es piedra, fíjate que no es piedra él. ¿No? Es bueno. Muchas gracias, Gali. Y chequense a quién me encontré. Míralo. ¿Qué es esto que traes aquí? Es un aparato muy moderno. Es un aparato modernísimo. ¿Cómo lo lograste? Es una cámara. Y bueno, pues por allá vemos a la banda. Que nos están hablando. No lanzo, ¿no? Antes de que nos quieran mandar a volar. Adelante, por favor. Vamos, vamos. Apáñenlo. A ver. ¡Juntamos! O sea que la próxima vez que vengas van a dejar descuento en las motos. En las motos de los caballos. Ya rugieron. Descuento motos y caballos. Para ti gratis. Tenemos malas noticias, chavos. Malas noticias. Cuatro. Es que ayer nos dimos cuenta que la obra, pues al final no nos gustó y vamos a cambiar todo el segundo. Harto, chavos. Vamos a ver que es lo peor del caso que sí me ha pasado. Ahí vemos a este competidor del equipo de Rusia. Hola, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo nos ha pasado? ¿Cómo nos ha pasado? Sí. ¿Cómo nos ha pasado? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todo mal. Todo mal. Esos toques me dejaron negroñados. Sí, sí. Todo mal. Exactamente. Y bueno, pues allá vemos a Soberón y a Lucia. Es que hace rato me electrocutaron. No, sí, cuando me soplaste, si hice caso y la otra... Me agarraba mucha confianza. Estrella sorpresa. Sí, no, no, yo soy el regalo, cabrón. Soy el regalo. Sí, yo dije, no mames, soy el regalo. Ahora resulta que soy el regalo. Una gran sorpresa. Ni el teatro ni pudieron decir, esta bien el teatro es una gran sorpresa Ya no te dejan A mi me sorprendió A mi cabrón, anda por envidioso, porque ni siquiera puede llegar a Televisa, wey ¿Qué? Me ha ardido, no mames No mames No mames No, sabes que es lo que pasa, yo les voy a explicar Últimamente los teatros se han convertido en marcas Y no se pueden decir marcas en Televisa No, entonces no puedes decir En sus marcas, listos, fuera Lo que te cobran es como si fuera un spot Ándale Es un anuncio Puedes presentar al elenco, pero no puedes presentar el anuncio completo Porque te lo cobran por parte de ventas Cansada de presentar yo anuncios Pues de que llegó el señor Don Emilio Azcara Gallán Eso yo creo que lo cortamos